En el escenario los auténticos y tomables del Perú suena dice Las familias Guamá Jiménez Las familias Truquillo, las familias Guerrero, favoritas no se Alias como por favor, ya en el escenario Esa canción la conoce a todos Y lo saben, lo cantamos a todos Y los brazos arriba, y los brazos arriba, y los brazos arriba ¿Dónde está mi pata chamando el micrófono? Ahí está, ahí está Ahí está su cumpita de chistris Antes de al maravilloso ¡Toma bala usted! ¡Buena chiqui robo! ¡El viejo, el viejo! ¡Buena la gente! ¡Que se ha bailando! ¡Lores de la familia Jiménez! ¡Báilalo! ¡Gózalo! ¡Báilalo, gozalo, gozalo! ¡Lo vemos! ¡Dice! ¡Corre! ¡Corre! Y mis cachitas de mis cachitos Y mis cachitas de la sal ¡Tú! ¡La vamos a ver de ustedes! ¡Vesilvame, esilvame, mis cachitos ¡Cuéntale! Y a las cuatro ¡Ay, Dios! ¡Y a las cuatro! ¡La vamos a ver de ustedes! ¡Ventecita, ventecita, ventecita, ventecita! ¡Con las cheras! ¡Arriba! ¡Con las cheras! ¡Arriba! ¡Con las cheras! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Y yo voy seguido a las cheras! ¡Lieva! ¡No me enojes! ¡Cuerpo! ¡Vocanté! ¡Ya no! ¡Ya no! Y no tengo panchón para comer, no tengo a nadie que me aburre Arriba los cerveceros señores Arriba mis grandes amigos celeros, los gente por los libres Hoy estamos con Mocito López, Mocito del Norte A cuaseritos, 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 cuaseritos ¿Qué pasó Mocito López? No me mojes cuerpo entero, y no tengo panchón para cubrir, no tengo a nadie que me aburre Como canta la gente, es el requito del maestro Ronnie López Arriba, arriba las cervezas, Antonio el maravilloso, sin helar Sin helar, sin helar ¡Sentanto! 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 ¡Unazgo le escucho! Senta ¡Sentanto! ¡Sentanto! ¡Unazgo le escucho! Ay guay chavocito malabuero ¿Qué pasó Chavocito? Porque hay un día de triste de gracia Ay guay chavocito Chavocito Maldito el momento Arriba la gente al pueblo libre Y ahora nos faltamos Chavocito López Ay guay chavocito Ay guay chavocito Ay guay chavocito malabuero Porque se va a estar temprano Cántale, cántale Joté Y anunciando que va a la suerte Y anunciando que va a la suerte ¡Una barrera! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Cervaceros! ¡Arriba! ¡Cheleros! ¡Arriba! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la candela! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la cintura! ¡Bueve la candela! ¡Arriba la familia Trujillo! ¡Los familia Quineres! Y mis cachitas ya mis cachitos ¡Mueve y secada! Y mis cachitas en las alturas ¡Cortemos fuerte! ¡Sílbame! 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 ¡Tis cachitas! Ahí, Wallace, reiki y Less a partir y arriba los brazos, arriba los brazos. La palma es que suene, las palmas que suene. Las palmas, las palmas arriba arriba a la cara a Centrer 속, arriba el Seampa. Arriba Teay arriba del pueblo libre. Arriba todo el mundo rica arriba, y las melancheras, ceras arriba. Llegó lui muero río, nassur KOX, nassur來, Alas, 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 arriba Sirva el tallero, salud, salud Sirva el tallero, salud, salud Sirva el tallero, salud, salud Arriba cara dulcita Arriba las cervecitas Barritos, arriba Cervezas, arriba Salud, salud Cheleros, arriba Salud, salud La vuelta, la vuelta La vueltacita Guajita, buen dinero Esa vueltacita La vuelta, la vuelta La muertecita, esa muertecita Báinelo, báinelo, así, gózalo, gózalo, así Báinelo, báinelo, así Alec Beteta, salud Alec Beteta Castillo Alec Beteta, Rocío Saludra, salud Rocío Buenas luces y efectos Tachi, Tachi, Tachi Y escenarios, Tachi Sonido espectacular, sonido vintage Arriba, chelacheras, arriba Muévete, muévete, muévete Báinelo, báinelo, gózalo, gózalo Y ahora, culacheras, chelas, arriba Culacheras, chelas, arriba Culacheras, chelas, arriba Culacheras, chelas, arriba ¿Y dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? ¿Dónde? ¿Dónde está la mujer? Ahí está, ahí está Móvete, móvete, móvete así Móvete, móvete, móvete así Móvete, móvete, móvete así Para ti, eres de la familia Trujillo, para ti La familia Jiménez, y la familia Guerrero Arriba la familia Borja, arriba la familia Borja Lo bailas tú, lo gozas tú, pasito a pasito para ti Lo bailas tú, lo gozas tú, pasito a pasito para ti Puro movimiento, puro movimiento Puro movimiento, puro movimiento Puro movimiento, puro movimiento Estación Alpamado y Alcaraz, a la extremidad Rastas, 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 rastas Recibos ahora, nos vamos a la radio Estación Alpamado ¡Llévate! Toma tu chela, toma tu chelí, toma tu chela Pansito para ti ¡Puérate, púrbete, 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 púrbete! ¡Sí señor! Arriba, sal Asia ¡Pueblo libre! ¡SUSA!! Los g点os. Los partidos. Y ahora que la familia truquilla, la familia Jiménez Y ese pasito se baila así, y ese pasito se goza así Y ese pasito se baila así Hoy es tu porque me mira, levanta la mano porque bailar Hoy es tu porque me mira, levanta la mano porque bailar Pasito, 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 pasito Puebate, 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 puebate Positos para ti Arriba los cerveceros que me levanten las cervezas Arriba para ti Puebate, puebate, puebate Puebate, puebate, puebate Puebate, puebate, puebate Puebate, puebate Arriba los cerveceros Párate ellos Y donde está la cerveza ¿Dónde? Y donde está la cerveza ¿Dónde? Y sírvase lleno ¡Sano, sano! Y sírvase lleno ¡Sano, sano! Y sírvase lleno ¡Sano, sano! Y pásame las cervezas Toma, toma, puchera ¡Ay, la, eh! Y ese pasito, pasito así Y ese pasito, pasito así ¡Se gastaron! ¡Se gastaron, sí o no! ¡Eh, eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí! ¡Eh, sí, señores, amigos y amigas! ¡De todo el departamento ya que seguimos bailando en esta bota espectacular! ¡Pero mis grandes amigos de Apodo Libre! ¡Claraz!